No, no lo hagas, pero es que no, no lo hagas, pero es que yo creo, no, no, a la mierda Activate, activate paz, redeeming, de paz, grants and invasion, community update Al fin, al fin lo puedo ver, mira que hermoso, lo puedes ver, yo también Ok, por si no lo saben, esto es un, una, ok, básicamente no se nada de la actualización Y como soy muy original, vamos a hacer lo que todos hacen cuando hay un mapa nuevo y cosas así Vamos a ir de scout, digo, porque queremos ir rápido, ¿no? Digo, que original es la gente Entonces como podemos ver, hay cosas, hay cosas bonitas, este, hay cuerpos, este cuerpo ya está ahí Para que te de miedo cuando vengas, pyros también, un fondo, rompí algo, ya, ya rompí algo Digo, mira, un judío Va, 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 muere, 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 si muere, si muere, maldito tío, hay un pedazo de madera ahí Cuando estaba viendo las imágenes y vi esto, dije, wow, esto va a estar sick, esto va a estar buenísimo Y porque lo veo, digo, se ve bien, me gusta este efecto que tiene el Tuford Ya que es un mapa que no me gusta, lo odio, pero con esto es diferente La gente siempre dice que no me gusta ninguna actualización ni de nada Y es cierto, no me gusta ninguna Pero, pero, esta se me hace bonita, bonitos detalles aquí Ey, 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 NG, 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 ven, 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 ven Tranqui, tranqui, NG, aquí Se van a distraer con el pan, se van a distraer con el pan Velo, velo, velo Velo, 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 velo Lo sabía, lo sabía, la táctica, ah No Mira, cuánto quedaste de vida, hijo del mal Tres Ah, puerta de agua, perfecto Error No es sorpresa, ya nos pasó en... ¿Cómo se llama este juego? En la update esta, que no me recuerda ya Gunmetal, esa Ok, quizá estemos frente a uno de los mapas con el audio más horrible del universo Primero El tipo que habla es horrible Y segundo Es el audio de Asteroid De cuando haces puntitos, así que horrible Que básicamente aquí tenemos que recolectar botellas Supongo vino El scout está ahí Lo siento, scout Ese es mío, lo tengo Tengo seis Tengo seis Ah, un heavy Ah Vamos al heavy, vamos por el heavy, vamos por el heavy El heavy Está done A ver, vamos Botella ¿Qué clase de boss subnormal es esa? Oh, lo siento Ah, qué jugada estoy haciendo A ver A ver, Medic ¿Me puedes Gelear, por favor? Medic Maldito Medic Si tu vida no tiene sentido Creo que tampoco la tiene la del tipo que está hablando Mel Demoman El Demoman es mío Demoman, eres mío Demoman Maldito Demoman Suicida A ver, vamos Debo Puedo hacer un Oh, voy a hacer un backstab en el aire A ver Ya, ya completé el juego Ya, el juego ya Vamos a ayudar al médico Vamos a Ahí está Vámonos Ya, ya me puedo ir A ver We are in the beam No Eso es Lámela Lámela O sea, te estoy enseñando un real gameplay De Invasion Invasión Ahí va, ahí va Estas botellas tienen que ir allá ¿Ok? Vamos a llevarla Allá va Allá va Me quedé sin Ok No importa No importa La podemos llevar de todos modos No, me confundí Ahí está Y mi botella Ahí está mi botella No Se cayó Botella Esta es la botella más importante del juego Se va a ahogar Ah, olvídalo En cero No pudieron escoger a alguien más triste Más decepcionado en su vida que ese tipo Esta Es que Ups, me vieron Creo que me vieron Novatos Avisé que hay una sentry ahí Soy bueno sirviendo para el equipo Ah Era para que lo Bien La eliminamos Botella, quítate No me dejas ver Bien Cállate, hijo Ups Ok, scout Tuve primero Muerto Fácil Estoy tan bueno En este juego ¿Dónde está el BIM? No veo al BIM Ah Si le puedo Mira, le puedo disparar de aquí Es Tadone No, no lo harás de nuevo Engie Lo siento mucho Ok Estamos en sondeado Probablemente uno de los mapas Menos optimizados de toda esta cosa ¿Cómo se llama? Una actualización Wow ¿Cómo llegó tan rápido? Ah, sí Puede traspasar Wow, ese scout vio la vida Vio su vida por delante Ahí cuando subió Maldito No Me faltaba así Así Así, mira Como la tuya Así Claro No iba a ser un mapa De esta actualización Invasion Invasion Con Sin jugar Sin usar Sin mantener Sin escoger Van a perder estos nerds Van a perder Oh, oh Me van a llevar Vámonos ¿Para dónde vamos? Ah, por acá ¡Uy! Dios Dios, 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 Dios No Vámonos Vámonos ¡Vámonos! Ok Y venimos a uno De los mapas Que menos me gusta Y básicamente No me gusta O sea, es bonito Estamos en establo Pero No me gusta Porque es arena O sea, ¿quién juega arena En dos mil Nada más Ahora me podré Meter A un equipo Por favor ¿Qué te parece? Ya que estamos aquí En un establo Digo Todo tranquilo El clima es tranquilo Este Hablemos un poco Ya que Estamos en arena Y no podemos hacer mucho Mientras tenemos que esperar Algo que odio Pero bueno ¿Qué te parece si compartimos Un poco de Amistad entre tú y yo? Cuéntame algo No sé Este ¿Qué hiciste hoy? Cuéntame Yo Yo completamente Te voy a escuchar Ah, se acabó Lo siento Trataré de hacerlo mejor De sobrevivir Y Y no hacer El estúpido Como ese de mamán Ay Dios mío En serio Básicamente Les voy a explicar esto rápido Porque no quiero enojarme mucho Básicamente Somos demasiado flojos Este Ustedes hagan Su propio Halloween Ustedes diviértense Vayan a vender cosas acá Hagan su Halloween Mientras nosotros Nos quedamos aquí Relajándonos Tranquilos Este es el Halloween De este año Obviamente Si es genial Que haya la comunidad Y todo esto Pero Dios mío Vamos Vamos agresivo Porque digo yo Oh Dios Me mata el medic 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 Ven medic Pues No te creas Olvídalo No Maldita sea Tengo que vivir Tengo que vivir No Siempre un Pyro Estúpido Tengo que vivir